santo rosario a las preciosas llagas de nuestro señor jesucristo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén salmo 23 el señor es mi pastor nada me faltará en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor de su nombre aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu ara y tu callado me infunden aliento tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por largos días amén salmo 91 el señor en mi refugio el que vive bajo la sombra protectora del altísimo y todopoderoso dice al señor tú eres mi refugio mi castillo mi dios en quien confío sólo él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro su fidelidad te protegerá como un escudo no tengas miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti nada te pasará solamente lo habrás de presenciar verás a los malvados recibir su merecido ya que has hecho del señor tu refugio del altísimo tu lugar de protección no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa él enviará a sus ángeles a que te cuiden por donde quiera que vayas te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna podrás andar entre leones entre monstruos y serpientes yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos porque él me ama y me conoce cuando me llame le contestaré yo mismo estaré con él lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores lo haré disfrutar de una larga vida y lo haré gozar de mi salvación amén invocamos la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo que esta preciosa sangre sea derramada sobre el techo el piso las puertas las ventanas el aire que respiramos nuestros cuerpos corporales y espirituales que esta preciosa sangre sea derramada sobre la sala el comedor la cocina el baño el patio los pisos de esta casa los cuartos los objetos los electrodomésticos que esta preciosa sangre sea derramada sobre nuestros cuerpos corporales y espirituales para limpiarnos cubrirnos sellarnos protegernos y bañarnos de la planta de nuestros pies a la corona de nuestra cabeza de la mano derecha a la mano izquierda de la espalda al pecho seamos blindados por esta preciosa sangre en un momento hacemos nuestra petición en el primer misterio veneramos y adoramos la llaga de la mano izquierda de nuestro señor jesucristo padre eterno yo te ofrezco las llagas de nuestro señor jesucristo para curar las llagas de nuestras almas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas en el segundo misterio veneramos y adoramos la llaga de la mano derecha de nuestro señor jesucristo padre eterno yo te ofrezco las llagas de nuestro señor jesucristo para curar las llagas de nuestras almas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas jesús mío perdón y misericordia por los méritos de tus llagas gloria patria y el filio espiritu santi sic utinera un principio en nunca examper et in sécula seculorum amén en el tercer misterio veneramos y adoramos la llaga del pie izquierdo de nuestro señor jesucristo Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo Para curar las llagas de nuestras almas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Por los méritos de tus llagas Jesús mío, perdón y misericordia Misericordia, por los méritos de tus llagas, Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus llagas, Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus llagas, Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus llagas. En el quinto y último ministerio, veneramos y adoramos la llaga del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas. Jesús mío, perdón y misericordia, Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus llagas. Jesús mío, perdón y misericordia, Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus llagas. Gloria Patria, et Filio, Espíritu Santo, sic utinera un principio, et nunc ex semper et in sécula seculorum. Amén. Con el poder de Dios padre, de Dios hijo y de Dios espíritu, rompemos, destruimos, aniquilamos, pulverizamos y deshabilitamos. Deshabilitamos todo tipo de brujería, hechicería, atadura, ligadura, espiritismo, santería, vudú, magia negra, magia blanca, magia roja, magia azul, magia verde, magia amarilla. Todo tipo de consagraciones, de misas negras, de objetos, de animales, de demonios, que hayan construido y bautizado a nuestro nombre o a nombre de él. Declaramos y ordenamos que todo aquel que haya hecho este tipo de trabajo de maldad será estallado en sus brazos y en sus piernas. Sea bruja, brujo, espiritista, hechicero, ocultista, necromante, santerista, demonio, espectrum, ángel caído, satanista, egregor y alma que esté vagando. Que se encuentre en cualquier rincón de esta casa, en cualquier lugar del mundo y dentro de nuestros cuerpos, los cuales serán llevados a la esclavitud del demonio, donde serán obligados a extraer, destruir, aniquilar y pulverizar todo tipo de trabajo de maldad, con sellos, sin sellos, visibles, invisibles, ocultos, cubiertos, protegidos, o que hayan dejado a cargo de cualquier otro tipo de demonio, o que hayan dejado a cargo de cualquier otro tipo de brujo. Todo tipo de maldad será en este momento entregada ante los pies de nuestro Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario serán llevados también todos estos y serán crucificados, estarán allí hasta el día que Dios Padre lo permita. Todo esto lo declaramos y lo ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto y la Virgen me cubre con su santo manto. Amén. La bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.